Desde el 31 de agosto del 2013 nos propusimos trabajar por toda la gente de Cuencamé. Mi compañera Alejandra Concepción Favela y tu servidor Jorge Castañeda somos dos regidores del Partido Acción Nacional, convencidos de que tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo para que Cuencamé progrese, para que Cuencamé camine, para que Cuencamé esté en acción. Desde el primer día nos decidimos emprender una lucha en beneficio de la sociedad, con jornadas ciudadanas, con campañas de adaptación de lentes, en fin, un largo trabajo en beneficio de la gente de Cuencamé, en beneficio de la gente de la cabecera y de sus comunidades, pues estamos convencidos de que la gente nos eligió y nos eligió para trabajar y hacerlo con responsabilidad. Hemos estado trabajando para poner a Cuencamé en acción. Somos una oposición valiente, pero sin duda alguna hemos sido también una oposición responsable. Y queremos presentarte parte del trabajo que hemos realizado en beneficio de la gente de Cuencamé, en beneficio tuyo. Gracias por darnos la mano, gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros. Te queremos decir que los regidores del PAN seguiremos trabajando, lo seguiremos haciendo con mayor intensidad, y lo seguiremos haciendo no porque nos mueva un interés político, no porque nos mueva una elección. En estos días no ha habido elecciones y sin embargo lo hacemos con alegría, lo hacemos con gusto, y así lo seguiremos haciendo porque hoy más que nunca Cuencamé, Durango y México requieren ponerse en acción para cambiar el rumbo de la historia. El Partido Acción Nacional cumple este año 75 años de servicio al país, 75 años de ser el mejor partido de México, 75 años de estar al servicio de los ciudadanos, y en Cuencamé no es la excepción. Seguimos trabajando por la gente y festejamos con gran alegría los 75 años del Partido Humanista, del Partido del Bien Común, del Partido de Manuel Gómez Morín, de Carlos Castillo Peraza, de Maquío, de todos esos grandes hombres que han forjado un México diferente. Queremos hoy, mi compañera Alejandra Concepción y tu servidor, en compañía de toda la militancia de Cuencamé, y de todos los ciudadanos, cambiar la historia de Cuencamé. Por eso trabajamos, lo hacemos con gusto, lo hacemos con convicción, de que cada cosa que hagamos, cada granito de arena que pongamos, hará que vivamos en un mejor Cuencamé. Seguiremos trabajando y con tu apoyo, pondremos a Cuencamé en acción.